El topónimo padrón hace referencia a la tradición jacobea, según la cual el barco que trasladó a Galicia los restos de Santiago, amarró en un ara romana en la desembocadura del río Rosar, que se encuentra bajo el altar de la iglesia parroquial de Santiago. En la profunda cuenca de esta desembocadura, que se adentra hasta la ciudad del Apóstol, se asienta la ciudad de Padrón, una de las más ilustres de la historia de Galicia. La topografía del municipio, recorrido por el río Sar, canalizado en la actualidad, presenta una fisonomía de fosa con alturas cercanas, en la que se ha asentado la mayoría de la población, sobre dos núcleos casi unidos, las feligresías de Iria Flavia y Santiago de Padrón. La localidad de Padrón ha experimentado en el pasado siglo XX un importante crecimiento demográfico entre los 7.500 habitantes que tenía en 1900 y los más de 10.500 con que acabó la centuria. Se trata de una población materialmente volcada en el sector terciario de servicios, fruto de la pujanza de la capital del Concello como cabecera comarcal y también por su papel de importante nudo de comunicaciones en el occidente regional. El casco histórico de Padrón se extiende a lo largo del río. Su caserío histórico y popular está dividido entre ambas orillas. Los principales edificios civiles son el ayuntamiento con su curioso reloj y el pazo del obispo de Quito, obra del siglo XVII. El arquitecto santanderino Melchor de Velasco es el autor de la reconstrucción en 1666 de la casa natal de don Alonso de la Peña Rivas, que llegó a ser obispo de Quito. Este insigne prelado gallego levantó en su pueblo natal un edificio con bajo soportalado y planta alta de grandes ventanales. Dos escudos y una ventana mirador, abierta en ángulo, le dan singularidad a este austero y geométrico palacio urbano. La bella Alameda del Espolón, presidida por un monumento a Rosalía de Castro y el Jardín Botánico Artístico, son los principales parques de la villa. Padrón perteneció al orzobispo de Santiago durante la Edad Media. Este escogía a sus dos alcaldes ordinarios, así como seis regidores perpetuos, un procurador general y cuatro escribanos. Su actividad era eminentemente agrícola y piscícola, contando también con una importante vida comercial. Cada año se celebraban cinco ferias, consideradas las mejores del reino, a la que acudían mercaderes castellanos y portugueses. Sobre las fortificaciones de la villa, sabemos que existía una torre junto a la iglesia de Santiago, a la entrada del puente sobre el río Sar. Esta muralla tenía cinco puertas, una hacia Mediodía, llamada del Fondo de Avila, otra hacia Levante, llamada del Sol. Una tercera al norte, conocida como del Bordel. Las dos restantes daban acceso por Poniente, la de la barca y la que se encontraba en el puente de Santiago. El plano del casco histórico de la villa de Padrón tenía originalmente el aspecto de un trazado en espina de pez, organizado a partir de la Rúa Mayor o Rúa Magna, existente ya en el siglo XIII. Sobre este trazado se abren vías de acceso al interior de las manzanas, que se denominan Rúas Cegas, como aparece en antiguos documentos. La carta foral como documento de la Fundación Urbana se le dio a Padrón en el siglo XII. Estos foros tuvieron varias compilaciones, entre el primer modelo en 1164 y el de 1435, donde se fueron recogiendo toda una serie de concesiones y privilegios otorgados a la villa. De las relaciones entre los arzobispos, señores de la villa, y sus vasallos, los padroneses, saldrán las cartas de Padrón a lo largo de la Edad Media, consistentes en pactos consensuados entre la jurisdicción señorial y las aspiraciones de emancipación urbanas. En la primera carta foral de Padrón, de 1164, se especifica, por ejemplo, la elección de dos vecinos para administrar justicia. Las descripciones antiguas de Padrón nos llevan a los siglos XVI y XVII, cuando Ambrosio de Morales, en 1572, y Jerónimo de Loyo, en 1607, visitaron la villa dando cumplida información sobre su historia legendaria, así como de su realidad urbana. Ambrosio de Morales relata con minuciosidad la tradición de la llegada del cuerpo de Santiago a Padrón, desde donde sería conducido a Compostela para su enterramiento. Sobre el lugar donde se encuentra el marco romano, el famoso Pedrón, de la tradición jacobea, se levantó en tiempos del arzobispo don Rodrigo de Luna, la iglesia de Santiago. Aunque el templo actual es una construcción moderna del siglo XIX. La vieja iglesia medieval se encontraba en estado de ruina en 1852, cuando se decidió tirar este primer edificio de tres naves para sustituirlo por el actual de estilo neoclásico. El autor del nuevo edificio, Manuel de Prado y Vallo, diseñó una portada de austera composición clásica, propia de la primera mitad del siglo XIX. La fachada lateral mantiene la misma sobriedad en su diseño, aunque la libertad formal es aún mayor, con un gran arco de cantería enmarcando la portada de formas y frontón clásicos. Dominando el paisaje padronés, se alza el imponente conjunto de la antigua iglesia y convento del Carmen, perteneciente originalmente a la orden carmelita y hoy recentada por los padres dominicos. Santa Teresa de Jesús encargó en los primeros años del siglo XVII al arquitecto real de Felipe III, Francisco de Mora, la construcción del primer templo de su reformada orden del Carmelo en Ávila. Se trataba del templo de San José. Allí surgió un modelo de arquitectura carmelita que posteriormente reproducirá con mayor desarrollo en el centro de Madrid otro gran arquitecto herreriano, Juan Gómez de Mora. Este templo madrileño es el convento de la Encarnación, que ha sido copiado prácticamente por los carmelitas en todas sus fundaciones. El templo del Carmen, de Padrón, reproduce con variaciones el modelo de la Encarnación de Madrid. Tanto la planta de la iglesia como la austera fachada herreriana son modelos clasicistas, ajenos a la arquitectura gallega. Sobre todo sorprende encontrarse un edificio propio de la arquitectura del primer barroco del siglo XVII construido en Galicia cien años después, entre 1732 y 1737. Su autor, desconocido, debió ser algún monje arquitecto carmelita ajeno al barroco gallego del siglo XVIII. Otra novedad del edificio son sus dos espadañas, sustitutas de sentas torres no construidas a los lados de la desnuda composición geométrica de la fachada de la iglesia. La llamada Casa Amatanza es otro de los lugares carismáticos en la Villa de Padrón. En esta residencia vivió Rosalía de Castro con su familia hasta su fallecimiento en 1885. Hoy, tras ser sometida a una respetuosa restauración, alberga la fundación dedicada a la escritora, convirtiéndose en un museo monográfico de sus temas personales y bibliográficos. Amatanza será siempre su casa, ya que en ella escribió en las orillas del Sar y terminó su obra más famosa, Follas Novas. Los más conocidos pazos del término padronés son los relacionados con la vida de Rosalía de Castro, que vivió gran parte de su vida en Amatanza y en el de Retén. Este paso de Retén es una construcción del siglo XVI, reformada en el XVIII con un largo balcón que perteneció a la familia materna de la Poetisa. ¡Suscríbete al canal!